La felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Amigo y amiga, entrega tu vida a Jesús Solo en él hay salvación Solo en él hay amor Gloria a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la maldad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no la encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Gracias Señor Por darme paz, por darme felicidad Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!